No, realmente no. Estamos contentos con lo que está pasando con la serie, con lo que se está proyectando. Nosotros primeramente checamos todos los libretos, todo capítulo por capítulo. Obviamente entendemos que esto es cine, que esto es televisión, tal vez algunas cosas serán un poco exageradas o sensacionalistas, pero todo está dentro de lo que realmente pasó en la vida león. Yo quisiera preguntar esto, no sé. Fue un año muy fructífero, de mucho doble de nuestras cosas importantes, con un disco nuevo llamado, por más nominado o doble reacción, si le podemos llamar así, para la Ten Grammy, la serie importantísima, sin duda, y todo bastante bien, por lo que estamos cometidos por todas partes. Venimos por nuestro quinto auditorio, el auditorio nacional, el día 8 de diciembre, y yo creo que no hay manera de quejarnos. Estamos felices de lo que sigue pasando con un bronco, que sin ser el grupo de moda que esté el grupo de estos tiempos, con un camino ya muy recorrido, obviamente renovado. Seguimos estando en los eventos importantes, seguimos estando en los escaparates, y es nuestra lucha constante de seguir en la conquista de los profesores también de las nuevas generaciones. ¿Aún todavía hay alguna demanda con Ramiro o eso ya quedó concluido? No tenemos ninguna demanda en absoluto, y si lo viera, porque estamos mucho, muy tranquilos, tenemos todo en mano, todo en papelería de lo que el señor delgado nos requiera o sus abogados, y no hemos tenido ninguna demanda en ningún tipo, ¿no? Bueno, Ramiro, decía que sí había una demanda de por medio, y él, bueno, mi pregunta sería, ¿de la serie le corresponde algo de dinero a él? Sin duda, no tiene que ser, él es parte de él, a él firmó, autorizó la serie, a él lo entrevistaron, desde su personaje, todo lo que salga ahí en la serie sobre él, él lo declaró, pues, no hay ningún problema, está muy perfecto, todo se arregla. ¿Cuándo viene música nueva? ¿De que todo se arregla? ¿Te gustaría sentarte, darle un abrazo, platicar con él? Me gustaría que esté muy bien de salud, yo creo que hay veces que, que los puentes se rompen, hay manera de hacer las cosas, me hubiera encantado que él no hubiera sido así, como lo hizo, tenemos a su hijo aquí con nosotros, estamos trabajando con mucha armonía, y la verdad, yo creo que lo único que le deseo es que esté muy bien de salud, para que siga haciendo lo que le gusta hacer, y nosotros siempre estamos a la orden para responder a cualquier cosa que nos haya sido. Muchas gracias. Música nueva, música nueva, Lupe. Tenemos música nueva, Nuestro disco Bronco por más, ahí lo pueden buscar ya en todas las plataformas digitales, y pues también les encargamos, ahorita ya está el playlist en Spotify, de todo lo que fueron los temas que se están usando en la bioserie de Bronco, y pues súper contentos, súper contentos, agradecidos por la respuesta de la gente, Latin Grammy, serie de Bronco, y pues bueno, el próximo año, 2020, ya estamos preparando un nuevo show para realizar tanto Auditorio Nacional, en Guadalajara, en Monterrey, también estaremos el 23 de noviembre en Monterrey, y el 21 de noviembre estaremos en Guadalajara, en el Auditorio Tendez. Sí, Nuestro disco nuevo también tiene algunas colaboraciones, imagínense cantando con nosotros a Manuel Mijares, es un logro maravilloso para nosotros, tener a Río Roma, totalmente ejemplos de nuestro género, cantando con nosotros en el turismo Bronco por más, los caridades, y recién ahorita estamos promocionando un tema que con colaboración de Ricky Muñoz de Intocable, cantando con nosotros, yo creo que Brunco seguimos el camino, hay que seguir trabajando duro y felices, ¿no? Gracias, gracias. ¿Listo? ¿Qué dice el papá de que se está grabando con el pleno? Bueno, hola, ¿qué tal? Pues nos encontramos muy contentos, ¿no? De papá que me dice que trabaje con la educación, y bueno, seguimos felices, contentos, echándole ganas, haciendo música nueva para todos ustedes. ¿Pero el papá de que eres 123 o 20 hermanos? ¿36? No, les mando un saludo a todos, y no, es totalmente una mentira. Muchas gracias, gracias. ¿No viste como burla una foto que subió? Mejor lo que es mucho más. ¿Cómo tomas la foto que subió a Instagram con una persona que se parece a ti? ¿Cómo tomas la foto que subió a Instagram con una persona que se parece a ti y lo tomas como burla? No sé de qué me estás hablando. Yo no sigo esas cosas, no, realmente. Yo creo que hoy lo importante no es precisamente esas cosas. Estuvimos en las lunas de todo el que no sigo también con nosotros. La verdad, yo no sigo, no sé de qué, no he visto eso por el día. Y no me interesa ni me notifica. Nosotros somos concursionados. Gracias, chicos. Gracias a todos. Rojo, Rojo, una más. Rojo.